Estamos ahora en el campo del Club Deportivo Guadiaro, en la Unión. Acaba de marcar el Gédula, que está adelantado en el minuto 27 de esta segunda parte. Guadiaro 0, Gédula 1. Acaba de recibir el gol el Club Deportivo Guadiaro, que intenta atacar. Le ha pintado falta al colegiado. Tendrá que ir a contrarreloj el conjunto de David Guti. Aún le quedan 23 minutos, pero necesita la victoria después de haber perdido la semana pasada con el Balón de Cádiz. Mueve el banquillo el Gédula. Vamos a ver esta falta, si supone el gol del empate para el equipo guadiareño. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Menos de 20 minutos para el final del partido, aquí en la unión de Guadiaro, pierde el conjunto local desde el minuto 66, Guadiaro 0, Gédula 1, ojo que no es fuera de juego, marca el Gédula el segundo, se quedó parada la defensa del Guadiaro pensando que había fuera de juego, no lo ha habido, segundo del Gédula, que da la sorpresa. Se quedó Fabián rompiendo el fuera de juego, segundo tanto del Gédula, se le complican mucho las cosas al conjunto de David Guti. ¡Gracias! Falta peligrosa a favor del Guadiaro, que necesita marcar para meterse en el partido. ¡Gracias! Con este sorprendente Guadiaro 0, Gédula 2. ¡Ojo ahí! ¡Adiós! 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 ¡Estás bien! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 A ver ahí, tarjeta amarilla a un jugador del Gédula por retrasar el cambio pues un cuartito de hora le queda algo a diario para intentar sacar algo positivo aunque para eso tendrá que marcar dos goles llegamos justo cuando marcaba el Gédula el 0-1 en el 66 4 después llegaba el 0-2 el sorprendente 0-2 del Gédula aquí en Guadiaro ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Arte fuerte! ¡Vamos! 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 Se empiezan a creer en la posible remontada El conjunto guayaleño A ver, tiempo que vaya de calzado Ven ¡El tiempo! ¡Súper, mira, ya! ¡El tiempo, ven! ¡Tú ven! ¡Qué pasada! ¡Tenera! ¡Tenera! ¡Acazaré el otro lado! ¡Acazaré el otro lado! ¡Acazaré el otro lado! ¡Tenera! ¡Acazaré el otro lado! ¡Tenera! ¡Acazaré el otro lado! ¡Acazaré el otro lado! ¡Tenera, acazaré el otro lado! ¡No me cita! ¡No! ¡No me cita! ¡Tenera! ¡ ос huiop, perfection! ¡Eira el otro lado! ¡Hola, Theres V often! ¡Bien! ¡Cantad! ¡Los! ¡Eira el otro lado! ¡Si fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gol del Gédula! El 1-3 A la salida del córner Llega el tercero para el Gédula Dos minutos, le ha durado la alegría al Guadiaro La ilusión por la remontada Marca al Gédula Guadiaro 1 Gédula 3 2 . Porque ya en la recta final veremos si el Guadiaro baja los brazos definitivamente con este 1-3 Sería la segunda derrota consecutiva del equipo de Guti En este arranque de temporada Serían dos partidos, dos derrotas Tras caer la semana pasada en el campo del Balón de Cádiz ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pues va a evitar de un momento a otro. El final del partido. De momento sigue. Guadiero 1. Fedula 3. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto queda? Estamos ya en el tiempo de añadido. Vamos a ver si alarga un poco más el partido. Recuerden, Guadiaro 1, Gedula 3. Ya ha tenido la oportunidad de hacer el cuarto ahí, el conjunto jerezano. ¡Buenos días! parece que va a prolongar un poquito más el choque mira su reloj pero no pita sigue sin pitar este 1-3 para el gédula cuidado falta sigue prolongando el partido y se acabó hasta aquí la retransmisión de 8 directo Deportes Campos de Gibraltar